No, 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 ya no me llores No me vayas a hacer llorar a mí Dame, dame tu mano Invitar a mi niña y roberte rey Cuéntame fuerte, rechare en mi Te quiero, te quiero, te quiero En un lado de la cosa Que piensa en ti Tú, tú estás la unidad Y yo te abro Te siento, te respira Sueño Y tu sonrisa Te beso Y despacio Las mejillas Necesito verte Donde quiera que esté Te quiero, te quiero, te quiero Y no hago otra cosa Que piensa en ti Solo me doy respiro Para ti Te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, 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 te quiero, te quiero Gracias por ver el video.